Me dijiste hola Te toque tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvide Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Era como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuantos años tienes Y a que te dedicas Si sales con alguien Igual con suerte Te encuentras solita Y dime que opinas Crees que existe el amor a primera vista La verdad La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame de tus venas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Si tu corazón Por el momento es libre Hoy ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que está disponible Solo para mí Ahora sí Ahora sí Llegó Willow Torres Buena J.J. Buena J.J. Te dije mi nombre Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Era como un ángel Era como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pinté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe El amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame de tus venas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que está disponible Solo para mí